¡Hola! Vemos que luego de su separación con Sebastián Yatra a Martina le han venido vinculando unos que otros rumores de romance con algunos artistas El último de ellos fue con Kea donde obviamente esto quedó desmentido una que otras veces por Tini en algunas entrevistas donde decía que solamente eran buenos amigos y que se llevaban muy bien como colegas Pero hasta hace poco Martina ha estado saliendo con algunos amigos, se le ha visto pasándola muy bien y ha salido una fotografía de Tini con un joven muy apuesto de 24 años El cual se le atribuye el nombre como Nicolás y supuestamente es un DJ Inmediatamente muchos fanáticos aseguraban que esto era un nuevo romance, un quizás enamorado de Tini Mientras tanto otros afirman que solamente es uno más de los amigos que andan compartiendo con Martina en estos últimos días Y es que sabemos que muchos fanáticos ya quieren ver a Tini de nuevo con otra relación Pero de igual modo quizás solamente son amigos y por ahí andan mal pensando Déjenme saber qué ustedes opinan al respecto en la caja de comentarios que los leo Por otra parte mis amores cabe destacar que nuestra querida Tini Estúe se la ha venido trabajando mucho en estos últimos días Con música nueva y tiene a todos sus fanáticos en espera de la misma Vamos a ver con qué nos sorprende Déjenme saber qué opinan de mi parte Esto ha sido todo por ahora, un abrazo y hasta el próximo video ¡Gracias!